Solo espero que no encuentres Si alguien quiere acercarse y se parte de tu vida Que tu mille y te maltrate Que tus días y tus noches sean eternas Y cuando te sientas sola busques a alguien que te mime Te acaricie y te cuide Que solo lo que busquen esté en tu cuerpo Y así vuelvas a mis brazos Para eso es que deseo que nunca encuentres a alguien Que te ame tanto hasta sacarme de tu pensamiento Para eso mujer Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Que seas fría y se cansen con tus besos Y cuando te sientas mal y quieras pedirle perdón Que te grite hasta que llores Que te quedes esperando una respuesta A la pregunta más simple que tú le vieras hacer Que nunca te determine Que tus días y tus noches sean eternas Y así vuelvas a mis brazos Para eso es que deseo que nunca encuentres a alguien Que te ame tanto hasta sacarme de tu pensamiento Para eso mujer Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Para eso es que deseo que nunca encuentres a alguien Que te ame tanto hasta sacarme de tu pensamiento Para eso mujer Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Que te humillen y me digas un amor como el que yo te quiero brindar Y así entenderás que eres para mí Todo está bien